Perú Destino Seguro ¿Qué ha parecido su experiencia hasta el momento en Perú, en la ciudad de Lima, en la ciudad de Cusco? ¿Qué atractivo más les ha gustado, les ha impactado? ¿Hemos superado algunas expectativas? ¿Qué les parece? Bueno, a mí me ha gustado mucho. Siempre fue un sueño mío celebrar mis 40 años en Perú. Lo logramos. Pude ver una de las siete maravillas, el Machu Picchu. Y logré, pues, casi en su totalidad caminar. Cada uno de los mantas y los siete colores. Así que, no es un sueño logrado. ¡Estupendo, señorita Elena! ¿Señor Enrique? Pues sí, yo he disfrutado todas las excursiones que hemos tenido durante el viaje. Y les exhorto a los turistas que visiten los más lugares posibles en el Perú. Porque cada uno es diferente y especial. Cada área. El Perú tiene algo que ofrecer. Por supuesto que sí. Entonces, ¿haben de gustado también de la gastronomía, tengo entendido, no? De nuestro país. ¿Hay algún plato en específico que les haya llamado más la atención, que les haya gustado más? Pues a mí la alpaca. En todas las formas de cocinarlo. Correcto. Y, sí, siempre tratar de probar cada plato tradicional. Estupendo. En cada lugar. Y, todo ha sido muy bueno. El sabor en la comida. Excelente. Señorita Elena. Yo descubrí la sopa de la dieta de pollo, ha sido una salvación. Pero ayer probé una lasaña vegetariana y está muy exquisita. Estupendo. En la vida. Nos alegra mucho que hayan podido gustar también de nuestra gastronomía, de la parte de Flor y toda la parte de las ciudades que han podido visitar hasta el momento. Y van a seguir continuando visitando, ¿no? En la parte del equipo. Y, bueno, para finalizar, el señor Enrique, señorita Elena. ¿Ustedes recomendarían a Perú Destino Seguro para un próximo dirigente, un próximo visitante? Sí. Sí, definitivamente. La comunicación desde que contactamos con la agencia antes de reservar el viaje y luego durante el viaje ha sido muy eficaz la comunicación. Muchas gracias, señor Enrique. Sus palabras nos ayudan también a seguir mejorando en nuestra calidad de servicio, seguir también de este tipo de mejoras con nuestros clientes, nuestros futuros clientes y con los que tenemos actualmente. Y, bueno, desde ya les indicamos que ustedes ya son parte de la familia Perú Destino Seguro y estaremos esperándolos para un próximo encuentro si se da la oportunidad. ¿Correcto? Así que nos despedimos de las cámaras. ¿Y tú? ¿Recomendarías Perú Destino Seguro? 100%. 100%. Sin duda alguna. Ya lo hemos hecho. Definitivamente. Yo lo voy a recomendar. Se lo recomiendo mucho. Lo voy a recomendar. Súper recomendado. Contrate a la agencia Destino Seguro. Espíritu. En todo caso. Espegitado. Se lo recomiendo mucho. Fuundo falsificado. Espegitado se recuerda. No, no. Espegitado. No, no. Ven wait a la agencia.